Prácticamente en Europa, quizás porque estén acostumbrados a rodar más kilómetros en escalada, los caballos al galope honrando... Atención, atención, último kilómetro. Efectivamente, Emilio, decíamos que los caballos al galope honran el galope también de ese colombiano al que le queda el último kilómetro para ganar la etapa. Atención, Colombia, día grande en Colombia, porque este hombre aparentemente no solo va a ganar la etapa, sino que aparentemente se va a vestir hoy de amarillo. Lucho Herrera por delante, Velda y Oscar de Jesús Vargas por detrás. Se mantiene esa posición, ¿verdad, Ramón Pizarro? Se mantienen las posiciones. Lucho Herrera lleva más de un minuto y medio de ventaja al paso por ese último kilómetro. Tenemos un buen sitio de referencia. Estamos ya camino de la línea de meta y es más de un minuto y medio el que lleva el colombiano a sus tres perseguidores. Tras ellos continúa Ángel Arroyo y también Raimund Duchen con Omar Hernández. Nos dicen nuestros compañeros de la Radio Nacional Colombiana, la RCN, que hoy se van a lanzar juegos artificiales en Pusagasuba, la localidad donde nació Lucho Herrera, y que estará siguiendo con tanta intensidad, con tanta intensidad como se va a vivir en el resto de Colombia. Lucho Herrera, que nació un 4 de agosto de 1961, está a punto de conseguir uno de los muchos exitos que jalonan su carrera deportiva. Adelante, Emilio. Efectivamente, la meta a la vista para este hombre. Adelante, Emilio. Sí, ahí entra, en la desviación que hay para los automóviles, entra Lucho Herrera, justo ya en los últimos metros, antes de hacerse con la puntuación del premio de la montaña y, por supuesto, con el triunfo de la etapa. Va fresco, va con una auténtica rosa, como se suele decir. Mueve el desarrollo. Efectivamente, ya está aquí Lucho Herrera, ganador de la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España en los saltos de Covadonga. Ya está, ahí está Lucho, que ha tenido que frenar para no darse contra los compañeros. Sí, para deciros que están a dos kilómetros tan solo, que el orgullo de Delgado le ha prometido lanzar de nuevo con ese grupo del que tan solo está descolgado Preuqui. Pues ahí están los seis hombres que persiguen a Oliverio Rincón, que no van a poder alcanzar al corredor colombiano. Alex Zule, Toni Röminger, Laudelino Cubino, Jesús Montoya, Miquel Zarrabeitia y Pedro Delgado. Tres hombres del equipo que dirige Javier Mínguez en el grupo perseguidor. Uno por delante, Oliverio Rincón, a punto de hacer su entrada ya en la línea de meta. Ahí le tienen al colombiano de la malla, que va a apuntar la tercera victoria para el equipo de Javier Mínguez. Dos consecutivas, la de ayer de Montoya y la lograda por Mauri en la contra el globo de Zaragoza. Y les decía yo antes, justo cuando atacaba Cubino, que tendrá el dejarán intención de ganar pasado mañana en el Naranco, donde ya ha conseguido victoria y donde sabe perfectamente cómo desarrollarse en ese terreno. Podría ser la cuarta del conjunto que yo creo ya hoy ha perdido cualquier aspiración que le quedara para ganar la Vuelta Ciclista a España, que desde hoy es cosa de dos. Y en el último kilómetro ataca Delgado. Ataca Delgado, con lo poquito que le queda, el segoviano está atacando en el último kilómetro. Sigo pensando que es digna de elogio la actitud del ganador de las vueltas del 85 y el 89 y el Tour del 88. Rincón entrando ya en la podríamos llamar recta final, aunque no lo es, tiene curvas, y un desnivel aproximado del 9% en los 500-400 metros finales de esta etapa. Rincón que va a vencer, Rincón que va a conseguir la tercera victoria para la Maya, la primera victoria de Oliverio Rincón en la Vuelta Ciclista a España. Este corredor es uno de los del futuro. Lo mismo que Tule, este año está demostrando una actitud que no tenía en los preferentes y está volviendo a contar como la gran estrella que apuntaba tras su paso al profesionalismo en el equipo Tule. Ahora Rincón otra vez, es uno de los hombres importantes que une su nombre a los seis anteriores gochadores en la etapa de los Lagos de Covadonga. Victoria, por tanto, para Oliverio Rincón. El chor Mauri es en estos momentos de 32 segundos. Se ha ampliado al doble la ventaja de Lejarreta sobre Mauri. Ha entrado también Oliverio Rincón en el grupo del Funko de Berris. De nuevo repasamos la situación de carrera con Lucho Herrera en el recuadro superior derecho de sus pantallas a punto de llegar ya a descubrir los dos últimos kilómetros de carrera. La segunda posición en el orden de carrera corresponde a los dos recuadros inferiores con un grupo con Lejarreta, Echave, Indurain, Ugrumov y Rincón. Aproximadamente con un minuto de desventaja sobre Herrera y a 1'35 aproximadamente el grupo de Cubino, Mauri, Parra y Rux que vienen en la parte superior izquierda de sus pantallas con Lucho Herrera ya en el último kilómetro. Un kilómetro para Lucho Herrera. Y activamente para el final ahí tienen ese bonito paraje en las montañas de los lagos de Covadonga y afortunadamente hemos podido verlo. Afortunadamente hay que agradecer el poder haber observado el final de esta etapa de la Vuelta de Ciclista a España que no va a suponer enormes diferencias entre los mejores de la clasificación general pero nos está permitiendo observar un ambicioso Marino de Jarreta y un fenomenal Melchor Mauri defendiéndose como puede de los ataques que le han ido propiciando a sus rivales. Un Melchor Mauri que yo creo sale consagrado hoy como una de las futuras promesas del ciclismo español y con un hombre con serias opciones para adjudicarse la victoria final en esta vuelta. Dos kilómetros también para los hombres que persiguen a Lucho Herrera. Ahí está la pancarta para Rincón, Ugrumov, Intudain, Lejarreta y Echare. Rafael Recio adelante. ¿Moto 2? Adelante Rafael Recio. Sí, indicar que justo cuando se llega al lago la desventaja es de 24 segundos solamente. Era terreno de descenso por el que bajaban Mauri y sus compañeros en el grupo y han recuperado algún segundo, a un kilómetro también, el grupo de Lejarreta y Durain Echave, Rincón y Ugrumov. Con 1.07 de desventaja sobre Lucho Herrera que va a conseguir su segunda victoria aquí en los lagos. Va a ser el primer corredor en la historia del ciclismo que consiga repetir victoria en esta etapa ya histórica en la Vuelta de Ciclista a España. Ganó en el 87, el año que consiguió su victoria en la Vuelta de Ciclista a España, la única gran victoria por etapas del corredor colombiano en una prueba europea, además de las vueltas a Colombia, etcétera, etcétera, que haya ganado en su tierra. En Europa solo consiguió la victoria en la Vuelta a España y hoy ratifica su condición de escalador renacido de sus cenizas prácticamente con su segunda victoria en los lagos de Colabonga. Ahí está Lucho heredadiviendo los últimos kilómetros la punta ya de llegar a la línea de meta. Tendremos el crono en marcha para observar el paso del corredor y del resto de los que le persiguen. Esta pancarta es por efectos publicitarios colocada unos metros antes de la línea de llegada y será cuando pase bajo la pancarta de meta cuando concluyan los 186 kilómetros, 600 metros de esta etapa reina de la Vuelta de Ciclista a España 1991. Lucho heredadiviendo los últimos metros de ascensión, adelante Rafa rápidamente. Sí, indicar que se ha quedado de ese grupo, se ha quedado, perdón, creí que era, no hay un parra, perdón, es la de cubito del grupo de tres. Atención a la llegada de Herrera. Lucho Herrera, vencedor de la etapa al crono en marcha y lo tenemos que conozca es con el resto de los corredores que vayan llegando. La victoria de el mejor rescalador en términos generales de los últimos tiempos en esta por segunda. 10, 6 y 4 y Nairo que se para, pedale baila, que te baila, Nairo. Vamos, Nairo man. Me vas a matar un día de estos, Nairo querido. Pero bueno, 42 y sigue ampliando la diferencia. Nairo quiere dar el golpe. Mañana descansamos, Nairo. Mañana descansamos todo. Vos, tranquilo. Y contador, lo mira a Frum. Y Frum me dice... No, yo no puedo más, no te tiro un metro. Y en este grupo... Valverde, eh. Sí, y ya empieza a ver, Mario, empieza a ver segundos de bonificación para ellos. Para ellos también. A 20 segundos en Gessing. Exactamente. En ese sprint será importante lo que haga Valverde para sacarle segundos bonificados a Frum. Obvio, no está gastando un centímetro. No está gastando, vamos, Nairo. Ahora falta un repechico, son 300 metros más. Y después te viene un descanso. Y contador. Cortado, contador. Adiós, Alberto, contador de su sueño de Fodio Valverde. Arrueda, 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 arrueda. Quedan Omar Freyley, quedan Gessing. Como viene Frum también por detrás, eh. Aguantando y presionando cada pedal, cada watt de potencia por tratar de impedir este ataque que por ahora viene siendo clave y decisivo para Nairo Quintana, que tiene a todo un continente. ¡Fru, mira, Fru! ¡Qué bárbaro, Cristóbal! Lo descolgó, lo descolgó a Valverde, ¿eh? Lo descolgó a Valverde. Lo descolgó a Valverde. De 10 segundos de front, dejan descolgado a cualquiera menos a Nairo Quintana. Es el único que puede aguantarle esas aceleraciones. Y más allá de los números finales, Cobadonga este año nos está regalando algo que no nos regaló en 2012 y 2014. Gracias, Lago de Cobadonga de mi vida. Yo siempre lo digo. Para mí, el puerto de montaña más lindo del mundo. El segundo puesto en la ruta ya, en la vista de Froome. Y no se cansa más Froome, ¡eh! ¡Vamos, Nairo Man! Ahora sí, termina ese repechito y viene una bajada tremenda, ¡eh! Tremenda hasta los últimos 400 metros. ¡Vamos, Nairo! Ahí está el plan Rush. ¡Vamos, Nairo Man! ¡Vamos, querido! ¡Nairo Man! ¡Nairo Man! ¡No es un ciclista! ¡Nairo Man! Ustedes se dan cuenta de lo que les digo, ¿no? Que cuando no es un ciclista, mirá los lagos ahí al costado. ¡Disfrutá el paisaje, Nairo, querido! David de la Cruz que viene sufriendo y mucho, pobre. Bueno, se sabía, ¿no? Que hoy iba a perder esa camiseta de líder Robert Helsing, que le da una ayudita a Christopher Froome. Y Christopher Froome que quiere el segundo lugar en la etapa. O sea, serían cuatro segundos de bonificación entre Nairo y Bob. Froome es el grupo dos ahora. 31 segundos. Más la diferencia de las bonificaciones. Sí. Lo importante es que Omar Fraile le va a querer bonificar para robarle los puntitos en este puerto de categoría especial. Y Nairo que, de ganar la etapa, también creo que sería líder de la montaña, ¿no? Y líder de la general. Y me parece que líder de puntos. Y me parece que líder de la combinada. Pero bueno, primero a lo primero. Primero a confirmar. ¡Vamos, Nairo Man! ¡Atención, Colombia! ¡Se termina! ¡Va a ganar Nairo Quintana! ¡Preparen los relojes! ¡Preparen! ¡Los cronómetros! ¡Sí, sí, sí! ¡Nairo Quintana! ¡Que sí, que sí, Nairo! ¡Ahí va a ganar! ¡Atención, Colombia! ¡La última rampita! ¡Va a ser para Nairo Man! ¡Nairo Man! ¡Nairo Man no es un ciclista! ¡Es Nairo Man el que nos va a regalar la victoria de etapa! ¡Ay, no lo puedo creer, Nairo! ¡Me vas a matar de la emoción! ¡Último 50, va a ganar! ¡Va a ganar, claro que sí! ¡Va a ganar, claro que sí! ¡Va a ganar, claro que sí, Colombia! ¡Sí, sí, sí! ¡Nairo ganador! ¡Nairo ganador! ¡Nairo ganador! ¡Nairo ganador! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Bien, Nairo! ¡Ganador de la etapa! ¡Bien, papá!